Son la gente de SPN, de Fútbol Picante. Lo dijo Tuca Ferretti, lo dijo también Pietra. Rayados a este torneo no es que le sirva. De hecho, a ningún equipo de la Liga MX le sirve demasiado este torneo. Pero sí les puede llegar a quitar en la Liga Local, que es la importante. El torneo pasado, el año pasado, Rayados en esta competición fue el que llegó más lejos. Pero al final, lo terminan eliminando, lo cuestionan al Tano Ortiz en su accionar. Y en la Liga MX termina siendo eliminado por el San Luis. Después del siguiente torneo, lo elimina el Cruz Azul y sigue siendo cuestionado el Tano Ortiz. Si el Tano Ortiz en esta ocasión se muestra con una actitud de querer ganar la competición, querer ganar la Leagues Cup, y lo terminan eliminando otra vez, porque realmente Rayados no está jugando bien. Por más plantel que tengan, puede incluso llegar a salir de la institución por un torneo que no te da nada y sí te puede llegar a quitar. Entonces, tienen que ser muy inteligentes en Rayados para saber qué es lo que necesitan. Y evidentemente, y esto nadie me va a dejar mentir, Rayados lo que necesita en este momento es ganar la Liga MX.